Pero, ok, sí, sí, está ahí, miren, 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 le vi la máscara de calavera y el tipo, sí, está ahí Bueno, miren la arma, eh, miren el arma Tiene una spaz, señores, tiene una spaz A ver, me vale verga, la verdad Vamos Ah, mueren, mueren, mueren Hola, soy Goku Ok, no, no soy Goku, eh, no se crean Bueno, antes de comenzar este video Me veo en la obligación de responder dos preguntas que me han hecho demasiado Una, por qué no muestro my face Por qué no muestro my face Porque necesito una cámara para hacer videos con mi cara O sea, si no yo lo hiciera O a lo mejor publico, o sea, a lo mejor publico mi Instagram Para que puedan ver my face Pero no lo sé, no lo sé Otra pregunta que me hacen mucho es Por qué no respondo algunos mensajes O sea, ya saben que tengo un grupo de WhatsApp Y muchos me escriben En el privado Entonces, no se enojen Si no, o sea, no te enojes Si no te respondes Que son demasiados mensajes Y a diario Llegan más de mil conversaciones O sea, chats Más de mil Y cada, o sea Son como diez mil mensajes diarios Entonces es Es imposible yo Responderle a todos Hey, qué tal chicos Sean bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos aquí señores De una partida en clasificatoria Y te pongo en contexto de una vez O sea, esto será un desmadre señores Miren la cantidad de gente que viene cayendo aquí Es asombrosa Y bueno, vamos a caer aquí en esta casa Y espero que no caiga nadie conmigo Por favor, por favor Eso es lo único que pido A ver que hay aquí una muchacha de nivel 1 Que no me la puedo llevar A ver Ay, no, es que tengo el pin demasiado alto señores Y no puedo llevarme nada A ver Ok, creo que ya sí puedo llevarme esta UMP Y sí, sí Ya, ok Ahora me llevo aquí esta Spaz 12 Ya estoy bastante bien Ya puede, o sea Ya puede venir cualquiera a rushar Y me defiendo bastante bien Pero bueno, mira Aquí en botiquí Uy, MP40 Nah, hoy jugaré con UMP señores Me apetece jugar con UMP Es una buena arma Y digo que Le hace frente también a la MP40 Según yo, eh O sea Casi siempre en los combates Me salen con un MP40 Yo tengo UMP Entonces le hago frente Y lo mato señores Lo puedo matar Pero bueno Este Vamos a ver que hay por aquí Nada interesante Ok Nada que me interese señores Necesito un arma de larga distancia Amigos No me acordaba Entra en la descripción Le das para abajo El diamante es gratis Haces click Y guau Hablando en serio Abajo en la descripción Te dejo un link Para que puedas ganar Diamantes gratis Simplemente Entras a ese link Que te enviará Una página Donde encontrarás Toda la información Que necesitas Para empezar a ganar Diamantes gratis Y aquí Uy un M4 Bien, bien, bien A ver Tiro esto Y recojo esto Ya tenemos un M4 UMP Y este puede ser el combo De hoy señores A menos que me decida Cambiar la UMP O tal vez me decida Cambiar la M4 Pero no creo que ese sea el caso A ver Aquí no puedo llevarme esto Y aquí para el glue Y me iría por 4 Bien Y aquí mochila nivel 3 Perfecto señores Ya estamos bastante bien Tenemos casco nivel 2 Chaleco nivel 2 Y mochila por 3 O sea Ya estamos Genial Y bueno Este Vamos a movernos ya Mira ya se están quebrando Ok Se están quebrando por ahí enfrente También por aquí detrás Ok Yo me voy a enfocar En los enemigos de mi zona O sea Los que cayeron aquí Los que están quebrándose aquí enfrente Esos son los que me interesan O sea Luego los de detrás Pero por el momento Los que están por aquí Porque se imaginan Que me ponga a combatir Con alguien detrás Entonces llegue uno de aquí Y me mate Así todo pendejo Sería algo Demasiado decepcionante Aparte Aparte que quedan 37 personas Entonces O sea Sería una pérdida Grande de puntos Y no queremos eso Pues bueno Este Espero que aquí no haya nadie Campeando señores Porque aquí siempre hay uno Campeando A ver No sé si Mira uno aquí A ver Muerte 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 Uy Me dejó bien tocado Al parecer me dio en la cabeza No lo sé Pero me bajó mucha vida Y la verdad No me mató Porque yo empecé A disparar primero Porque si él empezaría O sea Si él empieza a disparar primero Me mata a él señores Pero bueno Tuvimos esa suerte Espero que no suba nadie Aunque Puso una pared de hielo Pero creo que si pueden subir Saltando por ahí Pero bueno Mira aquí Chaleco nivel 3 Y bocacha Y silenciador Y botiquines Y Ok ok Déjame curarme Y me llevo Balas de SMG Y balas de AR Ya estamos Genial señores Así que vamos a buscar Más gente Porque o sea Llevo una muerte Y no veo tanta guerra O sea Por aquí está todo silencioso Y cayeron como 50 Señores No 50 Obviamente No 50 Pero si que cayeron Como 6 O 7 O 5 No lo sé O sea No estoy muy seguro Y la verdad Aquí no hay tanta guerra No sé si cayeron Más para abajo Más para arriba No lo sé Pero si A lo mejor No cayeron aquí Y mira ahí mataron a uno A ver si hay gente Si Si hay gente ahí Si hay gente Lo sospechaba A ver una granada Y se muere ese papu A ver si no sale Ahí si salió Uy tienes paz Tienes paz A ver si lo puedo matar Muérete capullo Ay no Para ti también De arma Uy Hecho Hecho Está muerto Muérete capullo Yo muérete Ok muerto Y me dejó bien tocado La verdad El tipo no me mató Porque la manqueó feo O sea Yo también manqueó un poquito Pero él manqueó más que yo Y últimamente Estoy teniendo muy buena suerte Con eso señores Que los enemigos Se hacen pendejos A lo mejor me ven Y se hacen pendejos A propósito Para que yo jane Pero no lo sé Porque el tipo me agarra O sea Me da dos disparos No Dos no Cuatro eh Porque como tengo chalecone El cuatro Me da cuatro disparos Y me revienta Señora me revienta Y la UMP A esa distancia No es rival Contra una Spaz 12 O sea O sea Es una Spaz 12 Y yo tengo una UMP A esa distancia Me destrozaría Pero bueno Tuve suerte Y seguimos vivos Y hay que aprovechar eso Señores Espero que no haya nadie Campeando ahí Porque se ponen ahí A campear Y entonces cuando tú subes Te meten O sea Te dan un fuetazo Que es para el lobby Para el lobby Perro de una Y yo lo digo Porque lo he hecho A ver a ver Espero que no haya enemigos Aquí encima Pero por si acaso Una granada A ver No se escucha nada Nadie se está moviendo Entonces supongo Que no hay nadie Porque si no se O sea Estuviera muerto Si se quedaría ahí Y a ver Nada interesante Por aquí A ver Tiro esto Para llevarme El otro botiquín Que creo que tengo 5 Si No Tengo 4 botiquines Entonces con este Son 5 Ya Ya estoy genial Señores Mira aquí otro más 6 A ver Nada más interesante Y tengo 2 paredes de hielo O sea Estoy bastante bien Lo único que pido Es más paredes de hielo O un lance a granadas Es Ya Lo único que me hace falta Pero bueno Vamos a comernos Este hongo aquí Señores Para que me cure la vida Al 200% Y nada O sea Ok 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 Esto buscaba Esto buscaba Guerra Y hay gente disparándose Por aquí Vamos allá señores A ver el drone Si me dice Uy 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 Son 3 Son 3 Mira Casi no lo veo Casi no lo veo También vi uno Dentro de la casa No sé si O sea Que digo What the fuck No sé si se fijaron Pero Vi un tipo Dentro de la casa A lo mejor yo estoy alucinando Pero creo que no señores A ver Por aquí No veo a nadie Tampoco O sea Tampoco escucho nada What the fuck O sea Según yo Si lo vi señores Y creo Ok Si si está ahí Miren 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 Le vi La máscara de calavera Y el tipo Si está ahí Bueno Miren la arma Miren el arma Tiene un spaz Señores Tiene un spaz A ver Me vale verga La verdad Vamos Ah Muere 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 Ok Perfecto Le dimos en la ca O sea Ven lo que les digo Últimamente Estoy teniendo Demasiada buena suerte Porque O sea Si el tipo Me da Un disparo más Me quiebra Completamente Sin lugar a duda O sea Uy Es que ya Con 100% Confirmado Tengo Una Una muy buena suerte Señores Espero que eso No cambie A ver Pareces de hielo Me las llevo Y un silenciador A ver Me llevo el silenciador Tengo Si me llevaré el silenciador Para que Para que No jodan Por favor Porque luego me dicen En los comentarios George Dejas un silenciador Y yo O sea Si Pero no quería jugar Con silenciador O sea Me dicen Más de 100 personas Que dejé un silenciador Y no sé El silenciador Lo quieren mucho Al parecer Porque Siempre que dejo uno Me dicen Dejaste el silenciador Y yo Si Si bro Lo dejé Pero no O sea No quería silenciador Por eso lo dejé Capullo Mira uno ya A ver Este se muere Este se muere Porque se muere A ver Mira el daño tremendo Tiene un buen chaleco Tiene un buen chaleco Porque la grosa No le está O sea Le está haciendo mucho daño Pero no tanto Como lo normal Bueno el tipo Debe estar por aquí La zona cerró Y no veo Donde el tipo Se metió Y eso rimó What the fuck Ok A ver El tipo No lo veo Donde está A lo mejor Está en esa casa Metido Lo más probable Es que sí Así que Con cuidado Señores Y Ok Ok Si lo vi Si lo vi Si lo vi Mirenlo ahí Señores Está ahí Campeando el capullo A ver Uno se movió Se movió Se movió A ver Creo que sigue Dentro de la casa Si sigue dentro De la casa Es una chica Es una chica Así que Con pedala A ver Uy Tiene su Uy buena 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 Me rompió el chaleco Y todo Tenía una MP40 Fabuloso Fabuloso Casi me mata Casi me mata Señores Y me hace Sopa de madre Vamos a ver Que tenía Espero que tenga Paredes de hielo A ver Chaleco nivel 3 Baras de SM Miría por 4 Miría por 4 Y que más Nada más Nada más Señores Ok Vámonos En la tirolesa La verdad Este Quisiera irme O sea Quisiera irme No en la tirolesa Porque en la tirolesa Suele haber gente Campeando Pero bueno Es lo que hay Así llego más rápido A ver Si hay gente Por aquí Por aquí No hay nadie Ya limpie todo Y si Si mira uno Donde va Va a tomar la monster Y Uy creo que me vio Creo que el tipo Me vio señores Espero que no me persiga Para luego atropellarme Eso es lo único Que se imaginan Que suceda eso O sea Es que Es que No me lo creo Y el tipo Al parecer Si Mira vaya Pero no la del tiempo El tipo vaya Ay no una What What Que mierda ha pasado Que paso Pero Pero Un coño Deja una mina Hijo de su madre El que lo hizo Hijo de su ama Hijo de su ama No joda Esta partida Casi 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 Era perfecta Me estaba encantando Un chingo Como dicen los mexicanos Y matamos 5 Pero eso aquí O sea Esas muertes Fueron tan épicas O sea Yo casi muero Y O sea No tengo palabras Cabrón 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 Gracias por ver el video